Hola que tal cinéfilos, yo soy Carlos pero ustedes saben que pueden llamarme Charles y bienvenidos a su espacio favorito de cine y terror. El día de hoy veremos la historia real, el caso real de una de esas películas que marcaron un antes y un después en la historia del cine de terror, debido a que los hechos que sucedieron en torno a esta cinta, trascendieron más allá de la pantalla e imprimieron un terror que superó incluso la ficción. Titulada en español como Juegos Diabólicos, la cinta de 1982 aterrorizó a toda una generación. La película está dirigida por Toby Hooper, cineasta que en aquel entonces era famoso por haber creado con muy poco presupuesto una de las mejores películas de terror de la historia, la masacre de Texas. Pero Porter Gaze nos cuenta la historia de la familia Freeling, quienes luego de mudarse a un suburbio ubicado en California en Estados Unidos, comienzan a experimentar sucesos paranormales en el hogar. Y si no has visto esta película, seguramente recuerdas una de las imágenes más memorables del séptimo arte, Carol Ann con sus manos sobre la pantalla de un televisor con estática. Pese a que esta película causó miedo en la fecha de su estreno, lo cierto es que se registraron extraños eventos durante el rodaje, los cuales por su naturaleza que sobrepasaba la coincidencia fueron catalogados como una maldición. No por nada, Poltergeist ha sido colocada en la clasificación de películas malditas como El exorcista, La profecía y El cuervo. Así que acompáñame a ver la historia real de Poltergeist y no olvides suscribirte al canal para subir más contenido como este. Y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, no te cuesta nada, es gratis y claro que ayudas a seguir creciendo. Cuando la película se estrenó, muchos detalles se ocultaron al público por temor de generar mala fama. Algunos miembros del rodaje comentaron que se decía que sucesos extraños podrían asustar al público en aquella época y causar que eso tuviese un rendimiento muy pobre en la taquilla. Pero transcurridos algunos años después de su estreno, salieron a la luz una serie de perturbadores hechos que parecen marcar la historia real de Poltergeist, accidentes inesperados, sucesos extraños y riesgos que parecieron salirse de control, e incluso muertes. Todo comenzó con el asesinato de Dominique Dune, quien en la película interpretó a la hermana mayor. Fue el 31 de octubre de 1982, alrededor de cuatro meses después de que terminó la filmación de la película, cuando la joven actriz fue encontrada inerte sobre el césped en West Hollywood y a su lado se encontraba arrodillado su asesino, su exnovio John Thomas Sweeney. A Dominique le arrebataron la vida semanas antes de cumplir 23 años y con una prometedora carrera en la industria hollywoodense. De acuerdo con información recuperada por la revista Vanity Fair, el asesino trabajaba como cocinero en Ma' Medicine, un restaurante de moda que en aquellos tiempos era donde solían acudir algunos famosos. La pareja se habría conocido durante una fiesta privada y pronto lograron empatizar debido a que los dos habían vivido la separación de sus padres. Al poco tiempo de que iniciaron su noviazgo, salieron a relucir los celos enfermizos de John, lo que desató discusiones que desembocaron en golpes y terminaron con esta relación. De acuerdo con Vanity Fair, Dominique llegó a externar el miedo que sentía de su exnovio con sus familiares, al grado de cambiar las cerraduras de su casa. Sin embargo, no se pudo prever que días más tarde, John llamaría a la puerta de aquella casa y tras encontrarse con la actriz en el patio, la estranguló hasta dejarla inconsciente. Dominique fue hallada con vida por los servicios de emergencia, sin embargo, no reaccionaba a pesar de los intentos. Ya en el hospital, los doctores confirmaron que tenía un coma irreversible que se ocasionó por la falta de oxígeno en su cerebro tras ser estrangulada por alrededor de cuatro minutos. La familia guardaba la esperanza, pero finalmente fue declarada con muerte cerebral. El juez desestimó los testimonios de amigos y familiares de Dominique y también una carta que habría escrito relatando los maltratos que sufría por parte de John. Finalmente, el asesino fue declarado culpable de homicidio involuntario, con un máximo de seis años y seis meses en prisión. Tras el primer evento trágico que marcó un precedente en Poltergeist, se continuó con el proyecto con una segunda entrega, donde el personaje de Dominique simplemente desapareció. En 1986, se estrenó la segunda parte con pocas modificaciones en el elenco y, por supuesto, en memoria de la fallecida actriz. Pero pronto, comenzaron a correr rumores sobre sucesos extraños en la producción y la maldición de la que se hablaba continuó. Durante el rodaje, Julian Beck, quien interpretaba a un sacerdote, murió a los 60 años debido al cáncer de estómago que le había sido diagnosticado tiempo atrás. Si bien el actor era consciente de su problema, durante sus últimos meses de vida siguió trabajando en la película, donde se le puede ver con un semblante desencajado. En un intento de terminar con la supuesta maldición, Will Samson, quien interpretó al brujo Taylor en la cinta, hizo un ritual en los sets de grabación. Pero aquello parece que no funcionó, porque un año después del estreno de la segunda película, falleció por complicaciones derivadas de un trasplante de corazón y pulmón. En 1988, se lanzó la última entrega de la saga original, después de las tragedias y misterios que se habían presentado en las cintas anteriores. Sin embargo, los eventos desafortunados que alimentaron la leyenda no dieron tregua. La muerte de la pequeña actriz Heather O'Rourke no hizo más que alimentar la teoría de la maldición de la película Poltergeist. Y es que durante el rodaje, Heather, quien interpretó a la niña Caroline, comenzó a sentir malestares en el estómago sin explicación alguna. Primero, se llegó a pensar que era resultado de una infección estomacal provocada por consumir alimentos en mal estado. Pero tras visitar al médico, el diagnóstico fue trágico. Se trataba de síntomas ocasionados por la estenosis congénita. La extraña enfermedad no fue detectada a tiempo y terminó con la vida de la pequeña actriz, quien había causado sensación con su protagónico en juegos diabólicos a sus 12 años. A estas tragedias hay que sumar detalles que a simple vista parecen no tener importancia, pero que al analizarlos detenidamente, nos percatamos que son cruciales si es que tú no crees en las coincidencias. Por ejemplo, ¿crees que utilizar esqueletos reales para la filmación de una película puede influir espiritualmente en los sucesos de esta? En la primera película, la trama nos cuenta cómo el personaje de la madre, Diane, cae a una piscina que la familia estaba construyendo. Allí es donde se entremezcla con la presencia de un grupo de fallecidos pertenecientes a las losas que se extendían bajo la casa. Pues bien, los esqueletos eran reales. Se utilizaron cuerpos humanos reales tanto en la primera como en la segunda película de Poltergeist. De acuerdo con los productores, se usaron esqueletos humanos reales en la escena de la piscina porque era demasiado complicado y costoso fabricar unos falsos. Jovette Williams, la actriz que interpretaba a Diane, no se enteró de esta situación hasta que terminó de filmar la escena. En mi inocencia e ingenuidad, asumí que estos no eran esqueletos reales. Supuse que eran esqueletos de utilería, hechos de plástico o caucho. Descubrí, al igual que el equipo, que estaban usando esqueletos reales porque era demasiado costoso hacer esqueletos falsos con caucho, dijo la actriz en una entrevista. Obviamente, para el colectivo popular, el hecho de haber utilizado esqueletos reales influyó para que Poltergeist fuese considerada una trilogía maldita. Además, ¿recuerdas el robot que atacó a Robbie, el hermano de Carol Ann? Pues bien, este ataque fue real. Fue Richard Ellon el encargado de diseñar los fabulosos efectos especiales de la película y quien construyó ese robot. Pero algo ocurrió. El muñeco agarró con tanta fuerza el cuello del joven actor Oliver Robbins que empezó a ahogarse. De hecho, tuvo que intervenir el propio equipo de rodaje para que no falleciera debido a la fuerza del robot. Por su parte, James Caan era el adaptador cinematográfico de la película. El hombre fue herido después de que un rayo le cayera sobre su remolque durante el rodaje. Las luces se apagaron y sobre la espalda le cayó un aire acondicionado. Cuando las luces volvieron, Caan se retiró y no regresó a aquella habitación. Lo más curioso de este hecho fue que sucedió mientras Caan se encontraba escribiendo la frase, truenos y relámpagos rompían el cielo. ¿Y tú? ¿Crees que esto se trató de un acumulado de coincidencias o realmente hubo una maldición en esta película? Te leo en los comentarios. Si este video te gustó, por favor deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte de ningún contenido. Yo soy Carlos, pero tú puedes llamarme Charles y en este canal se respira el terror. Gracias por ver el video.